Yo creo que al final en la vida es hacer siempre lo correcto. ¿Y a qué me refiero? Uno de los principales problemas que ha señalado don Daniel ha sido precisamente la falta de natalidad. Culturalmente hemos tenido una revolución, los niños parece que son una carga, tenemos una sociedad en la que la natalidad no es valorada, la maternidad no es valorada. La verdadera discriminación en la mujer surge precisamente en la maternidad, no en otros aspectos. Yo lo que he visto laboralmente ha sido la maternidad y eso evidentemente hace que económicamente cuando uno hace lo correcto también tiene implicaciones económicas. Lo que pasa es que son a largo plazo y es lo que estamos viendo. Pero por otro lado también algo que creo que es evidente es que desgraciadamente tenemos un Estado que es depredador de recursos que realmente no genera riqueza y que evidentemente, es decir, con el gasto público que tenemos, con las autonomías que tenemos, al final hay que elegir pensiones o ese gasto público que están diciendo que si es para sanidad pública, que si es para educación pública. Es mentira. Porque es para el Tito Berni, es para el Tito Sánchez, es para Irene Montero. Y para los carteles del Ministerio de Igualdad. Eso es. Es decir, si uno empieza a ver la población activa, ¿cuántos millones de funcionarios tenemos? ¿Tres y medio? ¿Cuatro millones? ¿Cuántos millones de parados tenemos? ¿12, 15 millones? Somos 47 millones de españoles. Le quitas la gente que es mayor de 65 años y ya no está trabajando. Le quitas la población menor de 18 años que no está trabajando. Al final, ¿quién sostiene el país? Claro, si al final los resultados económicos se los está llevando el Estado porque dice, no, no, yo voy a subir las cotizaciones a la empresa como si el empresario fuese malo. Subir la cotización, como ha dicho don Daniel, efectivamente, supone que inmediatamente el sueldo del españolito de a pie, no de estos pijoprogres y de esta élite glamurosa, cutre y cateta que se han montado. No, no, el españolito de a pie supone que su sueldo real, su sueldo real, si no fuese por la depredación impositiva del Estado, pues podría ser a lo mejor un 40 o un 30% fácil más. Fácil. Pero claro, para eso hay que diseñar y hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué digo esto? Porque claro, estamos en una cultura de muerte. Esa cultura de muerte que odia a los niños, con el tema del aborto claramente, pero ya está solucionando también el tema de las pensiones. Lo está solucionando con el tema de la eutanasia. Porque nos van a vender, lo que nos van a vender es que la gente mayor cuesta mucho, está siendo egoísta por no suicidarse y al final la presión que va a tener esa gente mayor va a ser tremenda. Estamos en una cultura de muerte que se está autoextinguiendo. Todo para Manor y Gloria, de Tito Berni, que aparece en ropa interior y ya veremos si Tito Sánchez aparece por ahí. Porque desde luego 16 diputados que acuden. El otro día es que una persona del Partido Popular en otro programa está quitándole hierro al tema, diciendo no, no, pero si estos son robos menores, 5.000 euros y tal. Y digo, mira, solamente 16 tíos comiendo en un restaurante, que sea una factura cada uno de 50 euros, ya son más de 7.000 euros. Y luego a la fiesta con droga, con prostitutas. O sea, estamos hablando... Mientras crecen las colas del hambre y luego nos llaman demagogos. Es repugnante. Y dicen, salimos más fuertes. Claro que salen más fuertes ellos porque tienen una confusión de patrimonios tremenda. Y eso afectará a las pensiones y afectará a todos. Así es.